Carolina Zanin se distancia aún más del presidente Petro tras publicar imagen del eclipse con su cara psicopatía de acuerdo con la escritora el esplendor naranja de la foto del eclipse que compartió el jefe estado parece sacado de las fotos de los bombardeos a gas durante el sábado 14 de octubre los colombianos pudieron disfrutar del eclipse solar anular que ocurre cuando la luna se desplaza entre el sol y la tierra creando un impresionante espectáculo de la naturaleza con una especie de anillo de fuego pero más allá de este fenómeno astronómico la polémica corrió por cuenta el presidente de la república Gustavo Petro quien publicó una imagen que desató la controversia en el país se trata de una foto del eclipse pero con el presidente Gustavo Petro de fondo la imagen fue compartida en las historias del perfil oficial de instagram del presidente acompañado de otra imagen donde dice los quiero mucho las críticas al jefe de estado nos hicieron esperar y en la mañana de este domingo quien se sumó a los cuestionamientos fue la escritora colombiana Carolina Zanin una de las intelectuales que meses atrás se destacaba por depender y apoyar la labor y gestión del presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X Zanin hizo un corto pero pulsante análisis de la publicación del primer mandatario a tal punto de relacionarla con la psicopatía pensé que esto era joda de memes pero fui a su cuenta instagram y es verdad el presidente puso este artístico montaje con Apolo con el sol mismo se identifica a nuestro pastor y guía dijo la escritora posteriormente Zanin de manera tajante puntualizó que el resplandor naranja parece sacado de las fotos de los bombardeos a Gaza psicopatía en días pasados Zanin publicó en su cuenta oficial de X que toma toda distancia del mandatario luego de su postura frente al conflicto entre Israel y palestina vale la pena recordar que el pasado 7 y 8 de octubre se revivió el conflicto entre Israel y palestina cuando el grupo extremista Hamas le propionó uno de los peores ataques durante los últimos 50 años que dejó miles de civiles muertos frente a estos hechos el presidente Petro se pronunció y calificó ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza se ha convertido en un campo de concentración comparando el campo de concentración de Auschwitz con la situación que se vive en Gaza en este mismo sentido la escritora colombiana dijo que este tipo de señalamientos y comparaciones son insensibles e ignorantes asimismo Zanin indicó que a todos les llega el momento de apartarse del presidente Petro y que su oportunismo y su delirio del líder mundial frente al conflicto entre Israel y palestina le han puesto fin a su apoyo al mandatario